Y sentenciaron a cadena perpetua a uno de los actores de la serie Riverdale por asesinar a su madre en Vancouver, Canadá. Esto sucedió en el 2020. Ryan Granham, de 24 años, se declaró culpable de la muerte de su mamá, a quien le disparó en la nuca mientras tocaba el piano. También admitió que conspiró para asesinar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Y la Corte Suprema de Colombia Británica dijo que el joven no tendrá derecho a libertad condicional durante 14 años. Y le emitió una aprobación de por vida de armas de fuego, una prohibición.